Tras la declaración de 250 alcaldes del país sobre amenazas que han recibido por parte del crimen organizado, el alcalde de Calera, Ivano Escobar Vázquez, declara sí haber sido víctima de algunas amenazas por parte de la delincuencia. En todas partes, de una manera indirecta, pues sí hemos recibido ese tipo de solicitudes de apoyo para ciertos grupos o organizaciones delictivas, pero pues no podemos caer ni podemos entrar en esa dinámica. Asimismo, Escobar Vázquez anunció que precisamente para evitar que los grupos delictivos crezcan en el Estado, su administración está trabajando para la mejora de una policía eficiente, por lo que ya ha realizado cambios en la dirección de la Policía Preventiva. Bueno, acabamos de hacer la semana pasada unos movimientos por ahí en la dirección de la Policía Preventiva, tanto como al subdirector y algunos elementos, dado a que a lo mejor... Asimismo, declaró que continuará depurando en el gobierno que encabeza, esto con el objetivo de mejorar la seguridad de Calera. ¿Depurando? Porque es importante. Claro que sí, creo que ahorita tenemos el respaldo de la Policía Estatal, quien está haciendo por ahí un trabajo precisamente para seguir depurando, ver los elementos que realmente no estén comprometidos. Con imágenes de Cristian Acuña e información de Luis Chávez para México Explorer, Alejandra de Ávila.